Su fuga fue su peor estrategia. Estos sujetos, identificados como Johnny Vilches Rivera, de 31 años, alias Zapo, y Julio Zabaleta Chaupe, de 24 años, alias Juliacho, el fin de semana asaltaron a nueve comensales de este restaurante situado en la cuadra 5 de la avenida Larco. En menos de tres minutos, ingresaron al local, encañonaron al personal y a los aterrados clientes a quienes les quitaron sus celulares, billeteras y carteras, para luego fugar a bordo de una motocicleta. Los delincuentes no contaron con que dos policías los iban a seguir a bordo de un patrullero. En su afán por despistarlos, ingresaron a la urbanización San Andrés, sin imaginar que pasarían frente a la Divincry, en cuyo interior había decenas de agentes policiales. Alias Zapo iba en el volante y se puso nervioso, por lo cual terminó estrellándose contra un automóvil. Él y su cómplice fueron rodeados y no tuvieron otra alternativa que entregarse. En poder de los detenidos se encontró las pertenencias de los agraviados y un revólver calibre 38 a cada uno. Ya están en manos del Ministerio Público.